Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy la actualidad cultural reina en nuestro magazín. Hoy hemos invitado al programa a los candidatos valores culturales a los premios Navarra Televisión. Vamos a tener la oportunidad de charlar sobre su obra y también sobre su vida con Alfredo Sanzol, uno de los referentes nacionales en el mundo del teatro. Pero también hablaremos del Flamenco Fire, como están observando, uno de los candidatos a los premios valores culturales. David Aztarain estará entre nosotros. Y además tendremos la suerte de charlar con Jesús Galizón, que es el subdirector de La Pamplonesa. Todos ellos tratarán de lograr ese premio Valores Culturales Navarra Televisión, pero también hablaremos de cine. Esas son algunas de las imágenes de la película La Trinchera Infinita. Una dirección coral, una historia apasionante, que veremos en las carteleras este fin de semana, dirigida por Aitor Arregui, José María Goenaga y John Garaño. Entre otras películas, las que vamos a comentar con Fermín Martínez, también el gran sueño. Espero que nos acompañen a lo largo del programa de hoy. Comenzamos. Bueno, hablamos de los premios Navarra Televisión. Una cita, 8 de la tarde, Baluarte, 27 de noviembre. Y allí estarán nuestros invitados de hoy. A mi derecha, Alfredo Sanzol, director, dramaturgo, el director de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, un auténtico referente con grandísimos premios, con sus obras La Ternura, La Respiración. Una suerte que esté con nosotros Alfredo Sanzol. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contento por esta nominación? ¿Tú que ya estás acostumbrado a los premios? Sí, claro que sí, muy contento. Bueno, a esto no te acostumbras, siempre hay una novedad y una emoción en cada premio. Muchísimas gracias por venir aquí a tu tierra, a casa y también a nuestra tele, que también es un poco tuya. Pues muchas gracias. Gracias, Alfredo. Con nosotros Jesús Gariso Ainer, es el subdirector de La Pamplonesa, la banda municipal, que cumple 100 años, que nació en 1919 y que este año, más que nunca, yo creo, nos está haciendo disfrutar en las calles y en los escenarios cerrados. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Nada, pues muy bien. Sienta bien también esta nominación. Encantados, como siempre, siempre que se reciben halagos, pues siempre son muy bien recibidos y sobre todo nuestra primera sensación es la de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a la ciudad por todo este reconocimiento durante todo este año de celebración, un año muy intenso, de mucho trabajo, pero muy gratificante. De muchas emociones, ¿no? Muchísimas. Como la pamplonesa, que yo creo que hace que las emociones afloren muy especialmente en San Fermín, ¿es así? Hombre, es el poder que tiene la música, ¿no? Que es capaz de llevarnos lo más arriba y lo más abajo. Efectivamente, el poder de la música, el poder del teatro, el poder del flamenco. David Aftarain, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. Encantado de que nos hayáis nominado y voy a felicitar ya desde el principio a mis dos compañeros. Y nada, que es un placer estar por aquí. Sí, bueno, os habéis ido conociendo un poco más, ¿verdad? Antes de empezar el programa y yo sé que David, que es un amante del flamenco, ya le ha incitado a Alfredo Sanzol para que venga en agosto a su tierra y disfrute del flamenco. ¿Verdad, Alfredo? Sí, sí, porque es un festival en el que no he tenido la oportunidad de estar, así que este agosto estoy seguro, vamos. Claro que sí. Vamos a hacer un intercambio. Yo voy a ver alguna de sus obras también. Claro que sí, ¿no? Estupendo. Bueno, pues esto empieza muy bien, ¿no? David, es verdad que este año 63.000 personas han estado en Pamplona disfrutando de los diferentes ciclos de flamenco on fire. Un festival que empezó poco a poco y que se está haciendo grandioso, grande y motivo de atracción de muchísimos turistas, ¿no? Sí, bueno, la clave del festival, sin duda, fue el momento que decidimos llevarlo a la calle, ¿no? Quizás las dos primeras ediciones en las que nos centramos más en los conciertos en los recintos, como el Baluarte hicimos en el Gallar, pero en la tercera edición, cuando empezamos con los balcones, ahí nos dimos cuenta del potencial del flamenco y como atractivo de turismo cultural, ¿no? Cosa que ya, pues en esta pasada edición hemos conseguido que vengan turistas de 28 países, que han comprado alguna entrada y que han asistido a algún taller, ¿no? Claro, un referente absoluto ya en los festivales de flamenco. Así lo dicen los artistas, ¿no? Los artistas de primera línea, podemos hablar de José Mercé, de Tomatito, de la familia Bichuela, ellos así lo reconocen. Sí, sin duda, el máximo altavoz que tenemos es que los propios artistas dicen que como nos tratamos en Pamplona no nos tratan en ningún lado, pero no solo el festival, sino la gente de Pamplona, que yo creo que es lo que hablábamos hace un rato también, ¿no? Que estás en la calle y enseguida te invitan a tomar algo, te preguntan quién eres, bueno, lo de las fotos con los artistas es espectacular. Igual dentro de unos años nos plantearemos ponerles algún guardaespaldas, pero por ahora todo va bien. Claro que sí, bueno, ahí vemos el ambientazo absoluto en la plaza del ayuntamiento, como el ambientazo impresionante es el que tenemos siempre en las fiestas de San Fermín, donde la pamplonesa pues casi, bueno, pues lo es todo, ¿no? O una gran parte, y este año lanzando el chupinazo, Jesús. Pues sí, la verdad es que este año ha sido un año, como decía antes, muy intenso, ¿no? Muchas emociones. La pamplonesa tiene, pues eso, la gran responsabilidad en cierta forma de ser un poco el centro que aglutina toda la parte musical, toda esa parte musical nuestra, ¿no? La que todo el mundo siente como propia y nosotros, bueno, pues encantados de ser los depositarios de toda esta música y de hacer disfrutar a la gente. Claro, la verdad es que es un gran subidón, ¿no? Estar ahí en el balcón del ayuntamiento de nuestra ciudad y proferir ese grito de inicio de las fiestas, eso es lo más, ¿no, Jesús? Un momento de esos indescriptibles, ¿no? O sea, ojalá todo el mundo pudiese en algún momento de su vida vivir un momento tan, 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 tan potente. Es cierto que luego hay alguna cosa que está igual, no te voy a decir sobrevalorada, pero es decir, cuando estás ahí arriba, tampoco ves toda la plaza, porque están ahí las banderas, o sea, ves un cuadradico y tampoco, y lo que te llega desde abajo, bueno, pues es mucho follón, pero a lo mejor no tanto como el que tú llevas preconcebido. Claro, bueno, mucha energía que sube, ¿eh?, del suelo al cielo, ¿no? Pero eso sí, la verdad es que es algo que todo el mundo debiéramos vivir alguna vez. Apoteósico, está claro. Ojalá, ojalá pudiéramos. Ojalá, claro que sí. Alfredo Sanzol, que empezó a escribir con 10 años, Alfredo, pero tú qué niño eras, que con 10 años ya estabas escribiendo teatro y has llegado, bueno, pues a un nivel... Pero no suele pasar, ¿eh? Teatro no escribía, entonces, bueno, con una grabadora, sí, me regalaba una grabadora y grababa y hacía teatro ahí grabándome cada... O sea, iba cambiando las voces de los personajes, pero bueno, los que solemos escribir, como los críos que empiezan a bailar a los 10 o los músicos, los que escribimos también lo hacemos. Lo que pasa es que no te das tanta cuenta, porque claro, como los críos escriben para hacer deberes, para... Pero yo hacía como que estaba haciendo deberes, pero estaba escribiendo, o sea que... Interesante, ¿eh? Engañando un poquito a la familia, ¿no? Claro, y estás en el colegio y se supone que estás escribiendo algo, pero estás escribiendo tus historias. Los escritores nos camuflamos bastante fácil, ¿no? Interesante. La respiración, la ternura, ¿cuál es el teatro que defiende o siente Alfredo Sanzol? Bueno, esa es una súper pregunta. A ver, para mí el teatro que defiendo, el primero es el que todavía no he hecho, que ese es el motor que te permite seguir trabajando cada día, y siguiendo eso, el que está conectado con el momento vital que estoy viviendo, ¿no? O sea, para mí el esfuerzo máximo es conectar con cómo estoy y con la realidad con la que vivo, ¿no? No engancharte al pasado, ni hacerte fantasías extrañas con el futuro, ¿no? O sea, estar un poquito... En el aquí y ahora, ¿no? En el aquí y ahora, y a partir de ahí trabajar. Claro. Y el público, ¿cómo siente también lo que cuenta Alfredo Sanzol, todo el cuadro de actores, el reparto, la escenografía? ¿El director, cómo siente al público, Alfredo? Bueno, el público en el trabajo nuestro es esencial. El teatro, bueno, estamos aquí tres que trabajamos en artes escénicas, con público en directo. Y para nosotros el público en directo es esencial porque es el que te da el reflejo real de lo que estás haciendo. En la sala de ensayo estás haciendo una cosa, pero es realmente con el público el que influye muchísimo en nuestra creación, ¿no? Que además cada día es diferente. Eso es así. Y la vivencia es conjunta. Entonces, para mí es esencial para saber lo que he hecho realmente. Claro. Y estar en Pamplona ante el público más cercano, quizá tus vecinos, amigos de la chantrea, de otros barrios de Pamplona, con la gente que has crecido también en tu ciudad. Ah, de San Juan. Ah, me invento yo lo de la chantrea, perdón, ¿eh? Sé que tienes amigos, me parece. También tengo la chantrea también, sí, sí, sí. ¿No? La chantrea, efectivamente. Alfredo, ¿eso supone una cicate más, una motivación más? Sí, hombre, claro. Eso es cuando vengo aquí siempre la función es especial. Tienes a la familia, tienes a los amigos, luego te vas a cenar con ellos. Hay muchas cosas que tienen que ver con el lenguaje o la expresividad que ellos, a ver, se entiende en todos los sitios, pero aquí hay una sensibilidad especial a guiños muy, muy, muy sutiles, ¿no? Entonces, para mí es un placer, ¿no? Por ejemplo, la última que ha estado ha sido la valentía y la función en el gallarre, pues fue una fiesta. Y, pues yo ya me siento satisfecho para todo el año. Claro, claro. Qué bien, ¿no? Escuchar eso. Qué bonitas las palabras que utiliza Alfredo Sanzón, ¿no? La valentía, la ternura. Precioso, ¿no? Sí, sí. Suena bien, ¿no? Además, son todo actitudes, sentimientos con los que todos nos identificamos y que desde luego son un valor añadido para cualquier tipo de obra de arte. Claro, que se pueden representar y se pueden tocar. Y si no, se lo preguntamos, por ejemplo, a los flamencos, ¿no? Que tocan tanto con el alma, ¿eh, David? Sí, yo creo que los flamencos, por ejemplo, expresan muy bien en el flamenco las penurias, ¿no? Las angustias. Pero, bueno, todo lo que está diciendo él, yo lo veo muy identificado con las emociones también, ¿no? Que está claro que en el arte, en la cultura, en la música, de lo que se trata es de emociones, ¿no? De cómo te llegan, de cómo te sientes. Y eso es grandioso, ¿no? Estar en un concierto de flamenco, por ejemplo, o en la misma calle y que te llegue sin saber nada de lo que es el flamenco, es un poco... Claro. Bueno, o en el teatro, o bueno, en la mapola de San Fermín. ¿Qué tiene de terapia todo lo que hacéis, Alfredo, para uno mismo y para los demás? Pues, hombre, lo primero que es que el cuerpo cambia. Se sale de lo cotidiano. Cuando empiezas a crear algo artístico, tienes que usar una disposición diferente y esa disposición ya te abre las posibilidades del día a día. Entonces, te sirve para desconectar, bueno, no desconectar, sino para mirar de otro lado lo que a lo mejor consideras un problema grave, ¿no? Y el arte, a lo mejor en ese sentido, es la última solución, ¿no? Lo que te permite dar forma a esa angustia, que a lo mejor no tiene forma, ¿no? Como hace el flamenco, ¿no? Para expresar lo que es a lo mejor algo abstracto, como hace la música, ¿no? Cien años. Claro que sí. Cien años de la Pamplonesa, ahí cuando se creó, 1919. Los años complicados de la posguerra, años 36, diferentes directores. Vivimos el presente. ¿Y el futuro de la Pamplonesa, Jesús? Hombre, el futuro de la Pamplonesa yo creo que es esplendoroso. Estamos en un, vamos, igual en uno de nuestros mejores momentos históricamente. Desde el punto de vista artístico, sobre todo gracias a la labor de nuestro actual director, de Vicente Egea. Ya lleva 23 años con nosotros y la verdad es que está dejando un pozo y una madurez y un saber hacer, una banda totalmente constituida, formada y a la que yo le veo muchos, muchos, muchos años de futuro. Bueno, ahí os vemos en el pabellón Navarra Arena con los amigos, Betty el Carrequín en esa fiesta, ese concierto del fin de semana. También con Natalia Lacunza, con Serafín Zubiri, con grandes de la escena nacional y que parten de aquí, de Navarra, del talento navarro. Sí, la idea era un poco hacer este concierto un poco como una fiesta en la que colaborábamos con toda la gente que ha participado con nosotros a lo largo de todos estos años. Y la idea era, pues eso, aglutinar en un único espectáculo, pues a lo que decíamos, a todos nuestros amigos para hacer esta gran fiesta de la música. Apoteósico también, espectacular, sin duda. David, ¿qué esperamos de la próxima edición del Flamen con Fire? Bueno, como podéis imaginar, no os puedo desvelar nada, solo dejar caer que el año que viene es el 30 aniversario de la muerte de Sabicas. Y que vamos a aprovechar una vez más, no hay que olvidarse que el festival es en memoria del maestro y que uno de nuestros principales o principal objetivo es poner a Sabicas a la altura de Sarasate y de Gallarre. Hay que olvidarse que Sabicas es un número uno, maestro de Paco de Lucía y lo que ocurre es que estuvo 45 años en Nueva York y, bueno, la verdad es que estos últimos seis para siete años le hemos dedicado esfuerzos y ya parece que va haciendo un... Bueno, que la gente ya empieza a conocerlo y que lo estamos haciendo bien, vamos. Nos quedamos con estas reflexiones que hay que contar también que nuestros espectadores y seguidores están votando, han votado muchísimo a las diferentes candidaturas. Hemos tenido miles de apoyos a unas y otras, eso ya nos encanta, ya dice bastante de los premios, así que ojalá ganéis, el que gane pues bien estará, ¿no? Seguro que, bueno, es un momento de ilusión para todos, pero está más que claro que todos lo merecéis, obviamente, y que no es nada fácil apostar por uno, otro u otro. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por venir, Alfredo Sanzol, gracias de verdad, enhorabuena por todo. Gracias, Jesús Garisoain, también enhorabuena y mil gracias, que ricasco. Gracias. Y David Astarain, muchísimas gracias por todo. Es que no tenemos más que palabras de agradecimiento y de placer, porque esto es, bueno, un gusto hoy en el programa, ¿no? Tener a figuras tan importantes de artes maravillosas como son la música y el teatro. Seguimos. Gracias.